Este era el Chaco paraguayo en 1986. Los bosques ocupaban casi 19 millones de hectáreas, o sea, un 79% de la superficie total. Pero hoy está así. En este gráfico de 2016 son poco más de 14 millones de hectáreas de cobertura forestal. Si calculamos la diferencia, el Chaco perdió casi 5 millones de hectáreas de bosque en los últimos 30 años, una deforestación acelerada a medida que avanza la ganadería extensiva. Todas las propiedades rurales en zonas forestales, según lo que declara el artículo 42 de la ley 422, tienen que mantener el 25% de área de bosque en su propiedad, además de los bosques de protección eólica o los bosques de protección hídrica. ¿Esta deforestación es legal entonces? Hay un marco legal que avala la destrucción de los bosques. El Decreto 7702 de 2017 modificó la ley forestal, autorizando la deforestación de reservas legales. También permite que áreas de reservas de bosques naturales se conviertan en cultivos con fines comerciales. El decreto presidencial es muy cuestionado por las ONG ambientalistas, pero según el Infona, esta herramienta legal tiene otro fin. El espíritu del decreto es aquellas propiedades que no tengan su reserva legal, cómo pueden restaurar sus bosques de reserva. En el caso de la región oriental, rige una ley de deforestación cero. A pesar de ello, solo el año pasado se destruyeron unas 2.000 hectáreas. Hoy los bosques representan apenas el 18% de la superficie, cuando hace tres décadas había 35% de cobertura forestal.